Si prefieres que te diga que eres dueña de mi vida, bajo cielo, mar o tierra Te diré lo que tú quieres, mi belleza, mi princesa y mi estrella predilecta Siempre y cuando me regalaré la esmeralda de tus ojos y el filón de tus caderas Y me des la propiedad, te exploditas tus pasiones Tus secretos y algo más que me quieras entregar para unir los corazones Y me des la propiedad, te exploditas tus pasiones Tus secretos y algo más que me quieras entregar Para unir los corazones